Hidrafacial está presentando novedades. ¿Con qué novedades llegaron al país? Pues llegamos con lo último de nuestra tecnología, Cindeo, para llevar la experiencia a todos nuestros clientes a un próximo nivel. Bueno, pero esto está más enfocado al público masculino, femenino, ¿cómo vamos? Hidrafacial es para todos. Realmente, si tienes piel, eres candidato. Bueno, pero sabemos que las mujeres aman hidrafacial. ¿Por qué? Porque es un tratamiento no invasivo, no duele. Tres pasos. Extracción, exfoliación, hidratación y personalizamos cada tratamiento según las necesidades de nuestros pacientes con super boosters. Bueno, pero ¿es costoso o son precios asequibles? Bueno, la belleza no tiene costo. Hidrafacial, como dijimos, es para todos y tenemos diferentes protocolos según las necesidades de tu piel. Y según las necesidades de tu bolsillo. Bueno, siempre estamos haciéndole celebraciones a la mujer, pero tres pasos de hidrafacial para tener en cuenta en el cuidado de la piel, en especial para las mujeres. Así es. Para las mujeres y para los hombres también, son tres pasos, 30 minutos hasta 60 minutos y puedes hacer hidrafacial de la cabeza a los pies. Bueno, démosle, de acuerdo a lo que ustedes manejan, tres consejos para cuidarse el cabello. El cuero cabelludo. Bueno, nosotros tenemos un protocolo y un tratamiento especialmente para el cuero cabelludo, que es la exfoliación. ¿Cuándo nos hemos exfoliado el cuero cabelludo? La exfoliación nos va a ayudar a abrir los folicolos pilosos para después entregar péptidos que nos van a ayudar con crecer el volumen. Así que nuestro consejo es exfoliar el cuero cabelludo por lo menos una vez al mes, por tres meses consecutivos. Después puedes seguir con tu limpieza, con tus péptidos, nutrientes y hasta un tratamiento en casa. Bueno, y en el rostro, porque, ay Dios, ¿en qué sufrimos por el rostro? Bueno, en el rostro lo primordial es tu protector solar. Eso no hay cómo escaparnos. El protector solar nos va a ayudar a que todo lo que hagamos en nuestra piel, todos los servicios, tratamientos, invasivos o no invasivos, estén pues mucho más protegidos por el protector solar es clave. Hidrafacial, una vez al mes. Bueno, eso está muy bien y entonces, bueno, quienes deseen asistir o adquirir estos procedimientos, ¿dónde los pueden acceder? Bueno, tenemos muchísimas clínicas, los dermatólogos, médicos estéticos, lo pueden conseguir también en hidrafacialcolombia.com. Tenemos nuestra lista de doctores y centros verificados que llevan hidrafacial. Bueno, y quienes deseen adquirir o irse ya de una vez a utilizar todos los servicios de hidrafacial, ¿hay alguna red social? Sí, claro, hidrafacialcolombia en Instagram. Estamos también en Facebook con Hidrafacial Colombia.